¡Well, hello cositas guapas! ¿Cómo vais? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con todos ustedes Togainu Nochi en la ruta de Rin. ¡Sí señor! Aquí como no, Naoki Cooper, enemiga oficial de los niños rata y muchísimas más. Principalmente esto lo digo por un comentario muy gracioso de un niño rata que ha habido. Que aún me he quedado hasta flipando, yo llamándome perra y demás y haciendo comentarios homófobos. Lo he mandado a la puta calle, ¿eh? Oficialmente bloqueándolo y demás. Porque además lo estoy pensando con seriedad. ¿Un niño rata cómo se llega a enterar de estos juegos? Porque no son los típicos juegos que uno, es decir, ve un anuncio por ahí y de repente lo ve. Esto tiene que haberlo escuchado de alguna otra parte. O sea que no sé si entendéis lo que estoy queriendo decir, ¿no? Así básicamente. Pero, como siempre yo hago lo que a mí me da la maldita gana, diciéndolo directamente. Aún lo que me da la gana por no soltar un taco. Y evidentemente vamos a seguir con esta historia que merece la pena. Tengo que ir un poco acelerada hoy, sinceramente, haciendo este capítulo. Así que vamos a ponernos cuanto antes. Vamos allá. Akira y Rin dejaron el hotel y comenzaron caminando hacia el norte. Rin habló duramente una sola palabra. A la vez que ellos andaban por su camino hacia el norte a través de las calles traseras. Ahora creo que estábamos donde tal. Sí. Él caminó a unos cuantos lugares desde delante, dejando a Akira incapaz de ver su rostro. Durante todo el tiempo parecía como si él estuviera inundado en sus propios pensamientos. Estaba pensando en Siki. En serio, qué... Ay, mamá mía. Vamos a ver. Comparado a las carreteras principales, los callejones eran pobremente delgados y llenos con... Con un inimitable y extravagante olor. Como podrido, ¿no? En plan... Hay algunas calles en mi ciudad que huelen así, ahora que lo pienso. A la vez que ellos continuaron, Akira comenzó dándose cuenta de un desfaneciente estrecho en el aire. Mucho menos que el humeante olor de antes. Era extrañamente fresco. ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder! ¡Qué bien! Debe de haber un cuerpo muerto por aquí. Rin murmuró sin advertencia. Un abandonado cadáver. Tal vez los ejecutores... Habían tenido una negligencia de... De deshacerse de él desde que estaba localizado tan profundamente en una masa de redes de este callejón. Donde cada carretera parecía exactamente la misma a la siguiente. Probablemente. Además de eso, no había necesidad para ellos de... Poner un... Poner un pie en tal lugar. Bueno, parece que no va a ser. Yo pensaba, porque como esa carretera me sonaba a donde nos encontramos por última vez con Keisuke, ya estaba pensando yo, hostia, ya nos vamos a enfrentar con él. Pero ya veo que aún no. Bueno, hacia el siguiente estrecho en la carretera. Ellos fueron hacia la derecha. La carretera se volvía mucho más fuerte. Un número de más ennegrecidos lados de la carretera se apilaban hasta lo largo. Una carretera hacia la carretera delante. Y Akira miró a cada uno de ellos pasando. Él se pausó cuando él miró lo que parecía ser una figura humana. Genial. Macho. Y luego dicen que yo pongo porno. La extensión era mucho más grande aquí que en ninguna otra parte. El olor rezumaba sangre. Enumecido con... ¡Ah! Con metal. El hombre parecía... ¡Uy! Me han hablado. El hombre parecía estar recostado con su espalda contra la pared. El hombre parecía estar muerto. Akira. ¡Haya que iré! Ah, claro está Keru. ¡Akira! ¡Date prisa y salgamos de aquí! Rin, que había estado profundizando y mirando... O sea... Dando la espalda... Mirando de vuelta para ver lo que Akira estaba haciendo. Me provocó. Akira se había detenido por mera curiosidad. No había ninguna especial razón que necesitase permanecer ahí. Él estaba a punto de comenzar caminando de nuevo cuando su mirada inadvertidamente regresó a lo que aparentemente era un cadáver. Tenía un mal presentimiento sobre esto. ¡Akira! ¡Sí, amigo! ¡Es lo que piensas! Él fue hacia la derecha, hacia el cuerpo, ignorando la advertencia de Rin. Una clase de premonición había tomado control sobre sus movimientos. No podía ser. Bueno, es que pensaba que... ¡Ah, no! ¡This not! Esto no. Es que pensaba que esto se podría esquivar teniendo en cuenta que era lo mismo. Él se había acercado lo suficiente para darse cuenta de los gestos del cadáver. Tenía su cabeza topezada hacia delante y él no podía ver su rostro. Dejando aparte eso, una chaqueta de motocicleta negra, un cabello teñido de azul. ¡It's obvious! No había error en ello. Este era Takeru. Mirándolo más de cerca se volvió evidente que... Se volvió y siente un negro estrecho de sangre seca. Estaba colocado en su rostro. ¿Shiriyai? ¿Le conocías? Rin caminó y permaneció cerca de Akira, frunciando ligeramente a la vez que miraba hacia lo que quedaba de Takeru. Keisuke. ¿Keisuke había hecho esto? Keisuke había dicho que él se había... Des... Se había deshecho de Takeru. Incluso así, parte de Akira seguía negándose a creerlo. La vista ante él era demasiado grotesca. Se colocó en su imagen el actor Keisuke. El cual meramente se las habría arreglado para aguantar sin piedad. Ahí él se dio cuenta de que nuevamente de que él se había... De que él se estaba convirtiendo... De que se estaba volviendo alterado por el concepto de la muerte. Los cadáveres, eh... Los cuerpos muertos que recibían a propós... Un propio general parecían estar durmiendo. Cuando él estaba en... No sé si esto... Sí, esto sí que lo conocimos. Perdón. Eso sí que lo conocíamos. Que ya habíamos hablado de ello. Él puso su mano en su bolsillo de la chaqueta y silenciosamente cerró su puño alrededor de la placa de perro... Sí, la cruz de Takeru. ¿Podemos irnos ahora? Sí. Él asintió. Entonces apartó sus ojos del cuerpo de Takeru y dejó la carretera de al lado, regresando al callejón más lar... A la avenida más larga. Que sé... De dónde habían venido. Si ellos seguían yendo hacia adelante, ellos probablemente llegarían hacia una de las avenidas principales. ¿Quién se conoce a la avenida que se muestran? Es horrible cuando alguien que conoces termina muriendo. Ostras, Rin murmuró. Él estaba caminando más lentamente que antes. Su voz sonaba extrañamente frígida. Abrumado, Akira se deslizó una mirada hacia él. Una vez más. Él tenía esa ennegrecida y helada expresión. A la que Akira se había acostumbrado a conocer bastante bien. Una clase de inseguridad, eh... Eh... Dio escalofríos bajo la espina de Akira. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Él me da que ha pasado por algo muy, muy duro. No hay quien me lo quite de la cabeza. Pero tengo que decir... Volviéndote tan agitado cada vez que algo como esto ocurre es plenamente ingenuo. ¿Me estás echando la regañina? Su tono de mediorazón hizo a Akira mirarlo sin palabras. ¡Solo bromeada! ¿Te ha sorprendido? Él puso una repentina, empecé a entrar a sonrisa y agarró a Akira por el brazo. ¡Hostia! ¡Sí, supongo que sí, macho! ¿Me la había colado hasta a mí? ¡Sería un gran buen actor! ¡No! ¡Si me dijera eso a mí mismo! ¿Seguro que ha sido de actuar? ¡Hasta Akira lo está dudando! Él parecía exactamente el mismo que siempre, mirando hacia Akira con una sonrisa infantil en su rostro. Akira le encontraba incomprensible. ¡Ja, ja, ja! Su duda y sospecha... ...se llenaban en una bola más grande y más grande. ¿Cuál era el verdadero Rin? ¡Buena pregunta! Él trató de pasar su afilado retorcimiento como una broma, pero ciertamente no había sonado como que estuviera solo jugando. La expresión de Rin se había vuelto seria de nuevo y él bajó sus ojos un poco. El que se ha perdido el conocimiento es realmente difícil. ¿Está volviendo a actuar o...? Es realmente duro cuando alguien que conoces termina muriendo. Pero... Esta es la clase de lugar que es. Tú mismo podrías encontrarte con el mismo destino un día de estos. Así que todo lo que podemos hacer decirnos a nosotros mismos es que... Si nosotros morimos, bueno, es porque morimos por nuestro destino. Él lentamente elevó sus ojos hacia Akira de nuevo. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. No puedes hacer ningún progreso sin sacrificar algo durante el camino. ¿No estás de acuerdo? Era un mundo de... Jolinda, la típica expresión de el grande se come al pequeño. En el cual aquellos que están en lo alto de la cadena alimenticia devoran a los... A... A las presas, a las presas inferiores. Un mundo gobernado por las leyes de la supervivencia. De las más escritas y de la sección natural. Esta básica... Asunción llevaba hacia un trabajo de un juego llamado Igura. Ciertamente es algo así. Así que Rin tenía razón en sugerir... Tal presagio de muerte era una pérdida de tiempo y nada más. Akira no podía encontrar culpa con su argumento. Pero él no podía simplemente traerse el mismo a... A estar de acuerdo tampoco. Tal vez lo que le detenía era... El abrumante diferente Rin que había pasado de momento a momento. La transformación de Rin desvaneciéndose en las llamas de su ansiedad. Ahora... Ico. Así que... ¿Vamos? Bueno, si me lo dices así... Sonriendo. Subisamente, Rin miró hacia Akira a través de sus pestañas. Y a... Y a... Se agarró fuerte hacia el brazo de Akira. ¡Bueno! ¿Qué era esa sonrisa de su concierne? A la vez que Akira comenzó caminando con Rin. Sus elementales entrañas lo devoraban desde dentro. Es que todo esto de Rin es misterio puro y duro, macho. Él dejó los callejones traseros y emergió hacia el lado norte de una de las avenidas principales. Entonces entraron a una carretera invadida con edificios de lado a lado. No me digas. ¿Ves ese gris de ahí? Solía ser un teatro de cine antes. Bueno, mejor dicho... Un cine. Es que nada. Es que la expresión... Me chocan. Era un edificio que... Que estaba en... Un estado... Falidecido. Akira nunca habría supuesto que solía ser un cine. A la vez que él y Rin se acercaron más. Dos o tres personas que se estaban sentadas... Arrodilladas. Cerca de la entrada miraron hacia ellos. Pero rápidamente miraron lejos. Y siguieron hablando como si nada hubiera sucedido. Eso. Seguid con vuestras cosas. Bitch. Tan pronto como ellos entraron dentro. Ellos tuvieron... Ellos tuvieron un encontronazo con una... Con largo y negro encuentro y... Un pasillo con escaleras llevando hacia el sótano. ¿Cómo estás? Es aquí abajo. Juy, a ver. Esto no me lo quiero perder. Una nueva zona neutral. Esto sí es nuevo de todas las rutas por ahora. Rinquió el camino. Conllevando a Akira a seguirlo. Las luces no parecían estar funcionando. Y alguien había de haber colocado... Una pequeña bombilla. Que... Que parpadeaba en intervalos irregulares. Junto a... Junto a las escaleras. Tal vez porque estaba demasiado oscuro para que los... Para ver... Los pies de cualquiera en ellos. Madre mía. ¡Oh! Interesante. ¿Qué es esto? Las escaleras llegaron hasta abajo hacia un corredor. Con dos secciones de dobles puertas. Localizadas bajo... Una pared a mano izquierda. Las puertas probablemente llevaban hacia... Un teatro separado. Unas cuantas luces del corredor seguían deslizándose... Para vivir. Y ellas emitían... Una débil y vaga clase de luz. ¡Pobriñas! ¡Quieren vivir! Varios hombres permanecían recostados contra la pared. Hablando. Una vez que Akira y Rin se aproximaron. Los extraños detuvieron su conversación. Y les recibieron con unas silenciosas y advertidas miradas. Rin frunció su ceja dubitativamente. ¡Tú sabrás! ¡Tú eres quien me ha llevado aquí, amigo! ¡Qué mala pinta me tiene esto! No me gusta esto. ¿Qué pasa con la atmósfera alrededor aquí? Se supone que esto es una zona neutral también. Ellos abrieron la puerta de uno de los teatros. Atrayendo abrumantes miradas de todos en el área. ¡Aló! ¿Qué tal? Estaba oscuro dentro. Con una sola pantalla blanca. Sí, una sola pantalla blanca. Realizando con una... Radiando una desvaneciente luz hacia los asientos. ¡Justo! El teatro estaba vacío. ¡Joder! No. Había un hombre sentándose... En justo la última fila. ¿What? En casi la última fila, creo que quería decir. ¿Sí, no? En casi la última fila. Vale, vale. Yo quiero que mis traducciones sean bien, bien, bien. Él se había dado cuenta de que Rin y Akira... Bueno. ¡Da igual el orden, vale! Akira y Rin estaban viniendo. Y él no tomó sus ojos lejos. Por un solo minuto... No les puso sus ojos lejos ni por un solo minuto. A la vez que se levantó de sus pies. Él comenzó caminando. Akira atrapó una mirada de lado hacia Rin. Rin y él vio que su rostro se había vuelto incluso más tenso de lo usual. ¡Yo! ¿Tú es nuevo? ¿Quién eres tú? Con los brazos cruzados. El hombre sonrió y miró bajo su nariz hacia Rin. Era delgado. Con una... Con una ropa negra de neopreno. Y un largo cabello atado... ¡Ah! No, no, no. Un largo cabello teñido... A un amoroso color naranja. Y puesto atrás con una larga... Coleta de caballo. Una placa de perros... ¡Ah! De perros se deslizaba sobre su pecho. Dejándose expuesta por su camisa abierta. ¡Has pasado un tiempo, Rin! ¿Quién es Tomoyuki? ¿Quién es este? No me entero de qué está pasando aquí. ¿Quién es este? Oye, esto no me lo esperaba, ¿eh? ¿Quién es este? Rin estaba mirando hacia él. A pesar de que ellos parecían... Parecían conocerse. ¿Quién es esta chica? Sí, voy a decir chica porque... Parece muy hembra. Mirad, hasta eso parecen tetas. O es mi impresión. Estoy segura de que es una hembra. ¡No hay quien me lo quita de la cabeza! Lo siento. Sabes, estaba comenzando a tener la sensación de que vería tu cara por aquí, por estas partes pronto. No es como si tú alguna vez te tomaras la molestia en ello, cuando yo de hecho pregunté que vinieras. El hombre llamado Tomoyuki elevó su barbilla y puso una amorosa sonrisa. Es hembra. Tú seguro que parece que estás haciendo lo que quiera, demonios, que quieras hacer. Todo lo que alguna vez has pensado es sobre en ti mismo, ¿eh? No darías ni una mierda si el resto de nosotros... Ah, te da un banquillo. ¡Pero es ahí! ¡Ojo! El Luke se nos está poniendo serio. ¡Cállate! Parecía ser que ellos no eran exactamente amigables en uno con el otro. Tomoyuki... Se noco y movió su mirada hacia Akira. Que permanecía unos pocos caminos detrás de Rin. ¿No hay un enemigo? No hay un enemigo. No hay un enemigo. ¿Qué? ¿Qué trata de decir con eso que no me he enterado yo aquí, Rin? ¿Qué está pasando aquí? Estoy muy confusa ahora mismo. ¿Ya has encontrado a alguien con quien jugar? Madre, madre. ¿No eres popular, acaso? De repente, él se cortó y... Ah, y por una mirada hacia Akira con los ojos abiertos. ¡Oh, claro! Akira es conocido por el juego. Entonces es en plan... ¡Hola! ¿Tú? Ah, ¿verdad? ¡De acuerdo! ¿Es así? ¡Yo no! ¿Me lo puedes explicar? ¡Oh! Ahora todo tiene sentido. Ya veo cómo son las cosas. Pues explícamelo porque yo es que no lo entiendo, macho. El arqueo y miro de vuelta hacia Rin. Ellos no parecen exactamente iguales, pero ellos definitivamente tienen una misma clase de... Aura. Así que tú sigues... Espera, ¿qué? ¿Por un casual me está comparando con Shiki? ¿Tal vez? ¡Maldita sea, Fuenich! ¡Para de reunir pruebas! Voy a... En serio, te lo juro por Dios que voy a devolver a Nabi. La he hecho de menos. Con Shurai, listen. Era como que me quería. Como que mi móvil tenía vida. Nabi, vas a volver, te lo prometo. ¡Cállate de una maldita vez! ¡No es eso! Rin interrumpió a Tomoyuki. Su tono era silencioso, pero lleno con furia. ¡Oh, el uke se nos mosquea! ¡El uke se nos mosquea! ¡El uke se nos mosquea! Perdón. El silencio descendió por varios segundos. Los ojos de Rin... ... ... ... ... ... ¿Y que te importa una maldita carajo? No sé. Teñido. Que por cierto, ese tono solo le queda bien a Kyo de Fruit Basket. ¿Vale? Bueno, no es como si me importara una mierda tampoco. Él es nuevo aquí, ¿no es así? ¿Qué pasa con ello? ¿Sabe algo de eso? ¿Has escuchado sobre la gran masa de asesinatos que han estado sucediendo últimamente, cierto? Los que no están relacionados con Igura. El corazón de Akita se pulsionó rápidamente en su pecho, perdiendo su usual ritmo. Los ojos oscuros de Keisuke aparecieron en la espalda de su mente. Oye, ¿y por eso me tienes que acusar a mí, chaval? ¡Que yo lo soy! ¡Hay que joderse! Ahora ves que yo soy el asesino, ¡pero esto que es! ¡No te atiñirte de rubio, anda! ¡Que eres más tonto! Que conste que no pienso de todas las rubias, rubios sean tontos. ¡Que conste! A ver si me van a criticar también. Alguien en mi grupo dijo que él vio el asesino. Era alguien que nunca habían visto antes. La gente muere en Igura y son reemplazados por carne fresca todo el tiempo. Pero ha pasado un tiempo desde que nosotros vinimos por primera vez a Toshima. Y algo como esto nunca había sucedido en el pasado. Así que, por el momento estamos haciendo un esfuerzo para mantener a los novatos lejos. Me encanta como está en plan ahora uke protector, casi parece hasta seme y todo. ¡Ostras! Eso es bastante dudoso de ti. Quiero decir, prácticamente todos estáis envueltos en line. Y ninguno de ellos podría ir a un maldito psycho en cualquier momento. Sí, algún día vamos a deshacernos de todos esos cánones perdedores. Y realmente tomar el control. Hacer esta área nuestra. ¿A ti ese teidolo oye? Esto es una zona neutral. ¡Vete a tomar por saco, anda! Rin puso una mano en sus caderas. El corredor de su boca se curvó hacia arriba. En una deslizada sonrisa. Parece tan seme ahora mismo que hasta... Que hasta me ha dejado sin palabras y he mojado bragas. Por decirlo de alguna manera. No realmente, ¿vale? ¿Vale? ¿Quién demonios crees que eres tú? ¿Crees que vosotros podéis coger el diristrito? ¿O algo? ¿Es que no te puedes coger el diristrito? ¿No te puedes coger el diristrito? ¿Por qué no te crees que te vas a ir a Igura? ¿Por qué no te crees que me han participado en un círculo? ¿Tú, ¿por qué no te quieres coger el diristrito? ¿Por qué demonios te uniste a Igura, para empezar? Es para disfrutar de un ser humano. Blaster ya se ha entrado. Mira, no tenía la punta de la lengua. Por experimentar una verdadera sensación de lucha para nuestras vidas, Blaster solo se ha vuelto demasiado aburrido. ¿Puedo hacer un movimiento? No hay esperanza de morir, ¿verdad? ¡Ah! ¡Es verdad! Siempre que sea un niño. Pero sigue siendo solo un juego para ti, ¿no es así? Vosotros, chicos, os reunís porque... No estáis preparados para afrontar la verdadera muerte aún, ¿no es así? Tío, a este paso tú nunca serás capaz de crecer. ¿Qué acabas de decir? Una vena se elevó en la temple de Tomoyuki. ¡Es verdad! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿A lo que se ha vuelto a la lucha contra el enemigo de la lucha contra el enemigo?! ¡¿Qué es eso?! 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 Espero que los mate. ¡¿SIKI o Keisuke?! Uno de los dos. Porque SIKI ya tengo claro que es un maldito sádico. Así que... ¡Ya lo tengo asumido! Y eso que va a ser la siguiente ruta. ¡Ay pobre de mí! ¿Por qué debe tener flechado con SIKI? ¡Dime! ¿Por qué?! Que el que esté ahí arriba o algo me lo diga. ¿Sabes? No sé. Pero creo que no voy a tener respuesta. No importa cuántos seáis deslizándoos juntos. Incluso si hay una gran batalla tuya. Moriréis más tarde. Deshaciendo de todos los demás no te ayudará. Tarde o temprano tu propio grupo partirá. Es decir... No te preocupes por que no te despedirás. No te preocupes por que no te despedirás. ¿De verdad? Y eso... No te preocupes por que no te preocupes. Después de todo vosotros chicos solo os permanecéis unidos. Porque ninguno de vosotros quiere morir, ¿no? Así que realmente solo estáis pensando en vosotros mismos. No te preocupes por que no te despedirás. 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 Y algo me dice que debió de ser por algo bueno. Como si tuvieras el jodido derecho de decirme eso. Recuérdame quién fue el que destruyó nuestro equipo. Ay, le ha dolido en el alma. Yo creo que el pobre no lo hizo a posta. Vete a tomar por saco y déjale en paz. Rin se agitó hacia atrás. De cualquiera que hubiera... Que hubiera sido lo que estuviera a punto de decir. Y cayó en silencio. Sus ojos seguían arreglados en Tomoyuki. No te he perdonado por eso. Especialmente no desde que tú te negaste cuando... Cuando yo fui por tu camino a dejarte unir en mi ocurrente equipo. De cualquier manera, si tú vas a seguir saliendo con este novato... Tienes prohibido de regresar aquí desde el Distrito Norte. Así que no te preocupes. No te preocupes. Y además... Akira siempre está conmigo. No se puede hacer nada. Para de actuar como si vosotros estuvierais a cargo. No os creáis tan altos y poderosos. Akira ha estado conmigo todo el tiempo. Y no hay manera de que él pudiera haber ido matando gente. Toma. Tomoyuki elevó una ceja y retorció su boca en una risa. Creo que no lo entiendo. ¡Qué apasionada defensa! ¡Agradecido! Él realmente se parece a él. Eso no tiene nada que ver con eso. ¡Ost! ¡Os ha gustado qué tono he puesto ahí en plan! El lugar favorito de Rin. El edificio oscuro con una vista a una entera ciudad. Estaba aquí en el Distrito Norte. ¡Oh! Ya veo. Tomoyuki le dio a Akira una risa y contentiosa mirada. ¡Omai mo! ¡Si lo haces conmigo conmigo conmigo! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Será mejor que estés en guardia si vas a permanecer junto a él. Podrías ser asesinado, bro. ¿Vamos? ¿Asesinado? ¡Ah! ¡Sí! ¡Que alguien me explique qué está pasando aquí! Una omniciosa sonrisa se colocó sobre los labios de Tomoyuki. Entonces un hombre vino desde el corredor de fuera. Dándose prisa para acercarse a Tomoyuki y suspiró algo en su oreja. Entendido. Recibido. Recibido. Cuando él asintió, el hombre se fue. Tomoyuki... Golpeó a Rin con una... Travesa sonrisa. ¡Rin! ¡Es una noticia feliz! ¡Ey, Rin! ¡Tengo buenas noticias para ti! ¿Qué? ¿Qué? El se ha mostrado en la calle 12 al este. Siki quiero decir. Los ojos de Rin se abrieron de golpe. ¡Oye! ¿Cómo me dejas aquí? Él inmediatamente dio la vuelta a sus pasos y salió... ¡Ey! Rin pasó a través de la puerta hacia el corredor sin darle a Akira ni siquiera a una más abrumadora de las miradas. Como si él se hubiera olvidado completamente sobre la existencia de Akira. ¡Gracias! El sonido de sus ligeros pasos pronto se desvaneció en la distancia y se volvió inaudible. Tío, es tan sin corazón como siempre. Escuchando a Tomoyuki reír desde su garganta, Akira miró sobre su hombro. ¡Hora! ¡Siki, no me hagas esto ya en la primera cita, eh! Bueno, sería la segunda. ¡Así que ni se te ocurra! Siki podría matarle si no vas a atraparlo y detenerlo primero. No sé por qué, pero él siempre se vuelve completamente fuera de sus cabales cualquier momento en el que oye hablar sobre Siki. Ya sabes, es Siki. El psicópata de sangre fría. Rin estaba extrañamente obsesionado con Siki. Y Akira sospechaba que se trataba de algo mucho más profundo que un mero deseo de conseguir fotos de él. Así que Tomoyuki podría... Podría tener un buen derecho de apuntar de cuál peligroso era dejar a Rin perseguirle. Espera un segundo. ¿Y ahora qué? ¡Que tengo que irme! Él había estado a punto de dejar el teatro, pero Tomoyuki lo detuvo. ¿Tienes que tú tienes que estar con Rin? ¿Dónde estar conmigo? ¡Déjame a ti! ¡Déjame a ti! ¡Déjame a ti! O sea, para luego ir a por Siki, ¿lo entiendes? Soy igual que Rin. Me voy corriendo inmediatamente a por Siki. No sé por qué estás saliendo con Rin. Pero sería de... Sería beneficioso... Pero sería beneficioso deshacerte de él. Por una gran cantidad de razones. Él no tenía interés en permanecer escuchando lo que Tomoyuki tenía que decir. Pero la fuerte actitud de Tomoyuki lo atrapaba en sus nervios. No me digas lo que tengo que hacer. Heeeh... ¿Yuiu? ¿Ah? Dulce vuelta. Tomoyuki rió elevando su ceja... Y cruzando sus brazos. Entonces... ¡Déjame darte una útil pequeña pista! Pasa algo de tiempo pensando en ello. Ignorándolo, Akira comenzó deslizándose hacia la puerta. Él es un traidor que ha tenido... Que ha acabado con sus propios amigos. Los pies de Akira se detuvieron en el lugar. Él permaneció con sus ojos en Tomoyuki. Unos que... El cual llevaba una divertida y triunfante expresión. Él estaba con ellos en el mismo equipo. Pero... Los compañeros fueron atrapados. En algún caso de asqueroso asunto. Y muchos de ellos fueron asesinados. Rin estaba con ellos en aquel momento. Pero él huyó. Pero... Él los dejó para morir. Todos... Todos... Todos confiamos en él. Y él nos traicionó. El equipo cayó. Él lo arruinó. Rin había dicho que él habría salido de Blaster después de que su equipo cayó. ¿Por qué? ¿Por qué? What the fuck? Algo me dice que no es tan simple. ¿Por qué nos traiciona a nosotros quieres decir? Pregúntaselo. Él dejó caer a nuestros amigos y huyó. Y entonces él solo se desvaneció. Él deslizó sus palabras con... Un tono de medio risa. Que estaba abrumado con una enfermiza... Con un enfermizo resentimiento. Akira se preguntó si era alguna clase de conexión entre este... Entre esto. Y lo oculto lado de la personalidad de Rin. No. Saltando a conclusiones aquí. Sería la mera definición de sin pensarlo. Él estaba dejando sus dudas... Estringidas sobre Rin. Sacar lo mejor de él. ¿Rin ha dicho eso? No. ¿Te dijo Rin eso el mismo? No. Pero... Excepto él fueron asesinados. Además es un hecho que él desapareció por un rato después de aquello. Y todos nosotros del viejo... Los miembros del viejo equipo pensamos que él nos traicionó también. Eso. Una vez. Te lo enseñaré. Y desde que estoy en esto... Déjame darte una pista más. Tomoyuki... Se echó hacia atrás un poco y miró permanecientemente hacia Akira sonriendo. ¿Verdad? Que su顔... Es parecido. Que su顔... O... Algo me dice que es psiki. Tiene cierto parecido, si lo pensáis. ¿Te pareces a alguien que nosotros solíamos conocer? ¿Me parezco a él? Sí. Sí. Él la sintió... Insinuantemente. Ah, pensaba que era Shiki ¿Te pareces mucho como uno de nuestros... Como el número 12 de nuestro equipo, Kazui? Rin tenía una cosa por él No tengo ni idea de cómo te sientes sobre Rin Pero estás totalmente equivocado si piensas que él tiene algo por ti o algo Dios, eso me suena mucho a Lo Gravitation con el Yuki Él sigue teniendo algo por Kazui A pesar de que siempre está a un lado Kazui murió durante un punto de problema Que yo traje antes Rin te mira a ti y ve a Kazui, tío Incluso si tú quieres empezar diciéndole cosas Tú podrías perder la oportunidad de decirle algo La voz de Rin hizo eco profundamente en sus orejas ¿Era esto por lo que Rin había estado tan excesivamente amigable con él? No debería haber hecho ninguna diferencia para Akira De si Rin o no estaba usándolo como un reemplazo de alguien Y aún así por alguna razón Él había mezclado sentimientos sobre esto Se está enamorando de su uke Volviéndose distantemente molesto Akira dio su espalda hacia Tomoyuki y caminó lejos Él podría morir si no te das prisa ¿Y para qué me entretienes? Él casi se dio la vuelta de nuevo hacia el sonido de la voz de Tomoyuki Pero él suprimió su irritación y dejó el teatro en vez de eso ¿Bien? ¿Por fin? Y ahí vamos corriendo ¡Fuck yeah! A ver si encontramos a Siki Pero eso tendrá que ser en el próximo episodio Lo siento mucho He tenido que hacerlo así Os quiero muchísimo cositas guapas Y espero que tengáis un día maravilloso Os quiero muchísimo ni lo dudéis ¡Bye!